Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valentina. Quería contarles mi experiencia con las clases de parto. Fueron muy lindas, me llenaron de muchos conocimientos nuevos, me nutrió un montón. No solo aprendí cómo canalizar y respirar a la hora del parto, sino también me enseñaron cómo fue todo el proceso en mi cuerpo durante el crecimiento del bebé. Estuvieron muy lindas.